Pues ahí está Oscar y este cadáver exquisito en el que hay que participar y bueno, Poncho, ¿con qué seguimos? Aquí está con nosotros Saltiela Latriste. ¿Cómo estás, Saltiela? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, hombre, encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti. Saltiela Latriste es el coordinador de difusión cultural, que es la cabeza de todo este evento. Ya lo vimos en la nota de entrada también. Estamos muy contentos porque este es el tercer año y esto se está convirtiendo en una tradición, parece ser. Bueno, la idea es esa, que sea una tradición. Teníamos miedo al principio, la primera vez que la hicimos porque todo el mundo nos decía que no iba a funcionar. Inclusive yo tuve directamente que hablar de los editores para que vinieran y les dije que les va a ir bien y resultó muy bien. Y ahora tenemos demanda de más para los stands. El año entrante espero que sea más grande. Y la idea es que sea siempre el 23 de abril. Desgraciadamente este año caía el sábado de Gloria. Y era muy difícil abrir la universidad ese día. Entonces preferimos hacerlo así y dijimos, bueno, que si el congreso puede tener el reloj, tantos días como los de tiempos, podemos adelantar. Son muy bonitos. Oye, y este experimento que está increíble a remazar, gracias, porque obviamente el objetivo final es la promoción de la lectura. Mira, la idea es que la gente se reúna en torno al libro y que pueda el hecho de regalar un libro y una rosa se convierte en un acto afectivo, fraternal. Y que la cultura no es algo alejado de nuestra vida cotidiana, que puede ser eso, un regalo, una manera de convivir, una manera de quererse, una manera de estar juntos. Y también una manera de hacer de este lugar, de este centro cultural, de la plaza, un sitio de reunión general de la universidad, porque es un sitio bellísimo, ¿no? Y que se presta perfecto para esto, porque efectivamente hay todo, vemos la explanada que está ocupada por los estantes, además en todos los recintos del centro cultural, cines, teatros, el Moac, Poncho, el mismo museo, hay exposiciones las que podemos visitar. El Moac tiene unas exposiciones ahora bellísimas que hoy es gratuito para la gente. Hay que aprovechar. Hoy estrenamos rock and roll, como decías al principio, está el carro de comedias, están los regaladores de palabras, están la gente firmando, está el café literario en los cines, entonces es eso, una fiesta, una reunión grande en torno al libro y al cariño de lo que implica regalar una rosa. Y que se ha convertido, sin lugar a dudas, en un evento importantísimo de la coordinación de difusión cultural. Sí, 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 mucha gente lo estaba esperando, respondieron increíblemente los medios, como los que vienen a través de los editores, y los, bueno, se ve la cantidad de gente. La fiesta se siente. Y con este solazo que está haciendo. Exactamente, pero bueno, estaremos aquí el resto del día y seguramente nos veremos el próximo año, o sea, tiene muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta fiesta. No, no, gracias a ustedes que vienen y gracias a todos los lectores que están aquí.